¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo no entiendo lo que acaba de pasar. ¿Ustedes entienden lo que acaba de pasar? Creo que nadie entiende lo que acaba de pasar. Así lo que hizo la TVA, mijo. No esté chingando. ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¡Qué interesante, Marge! ¡Cuéntamelo todo! ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Para ahora? ¿Va a pasar algo? ¡Oh! Ese imbécil, yo lo conozco. ¡Ay, Diosito! ¡Se puso bueno el chisme! ¿Y luego qué pasó? No entiendo nada de lo que está sucediendo y nadie me quiere dar una simple respuesta. ¡Maldita! ¿Este chino está llorando? ¡Hay que largarnos! ¡No me voy a sacar de mi頭! ¡No me voy a sacar de mi頭! ¡No me voy a salir! Y ahí es donde entro yo What the fuck? Ya valieron madre Pero que buen chingada se la acomodaron a este pende En efecto es cine Un encendedor porfa wey para completar el meme